Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá de St. Cloud, Florida. Esta es la sección de Downtown. Como puedes ver aquí las casitas son viejitas, ok, y está bien linda. St. Cloud está al sur de Kisina. Tiene un laguito que vamos a ver al final allá que se llama Lakefront Park. Esto tiene una víbora de pueblo pequeño, pero tiene todas las amenidades de una ciudad. Aquí hay de todo, aquí hay hospitales, aquí hay servicios, aquí hay de todo. Es, de nuevo, las casitas son, muchas de ellas son viejitas. Mientras más cerca a Downtown, que es el código postal 34769, mientras más cerca a Downtown, más viejitas las casas. Aunque hay gente que ha entumbado las casas viejas y construido casas nuevas. Vamos a echar esto para atrás. Al final de esta carretera está Lakefront Park, que es el parque de aquí, de este vecindario. Ok, yo me voy a decir. Este lago se llama Lake Toho. Mira, aquí tienes una casita que se está vendiendo al lado. Aquí es donde la gente local, pues va a disfrutar, a caminar. Hay diferentes kioscos, hay un restaurante, hay una marina para el lago, porque el lago es bastante grande. Vamos a verlo. Hoy tenía seis casas para ver, solo pude ver tres, porque cambiaron los diferentes candados. Ahora hay un sistema nuevo y no pude cuadrar con los otros ríos. Bueno, aquí puedes ver Lakefront Park. Aquí está la marina. Aquí hay muchos kiosquitos que vas a ver a mano izquierda, donde pueden hacer cumpleaños, un barbecue, un familiar, qué sé yo. Esto es bien tranquilo en esta zona. De nuevo, al lado tienen a Krabby's. Antes se llamaba Krabby Bills, parece que le quitaron lo de Bills. Esto es bien lindo, bien Florida. ¿Ven los árboles grandes? Los oaks con el Spanish Moss que le caen. Sí, eso es bien típico de Florida y me encanta. Como puedes ver, a mano izquierda hay los diferentes kiosquitos. Algunos tienen un barbecue, otros no. Algunos tienen techo, otros no, pero es bien chévere. Hay una playita más abajo, playita, quiero decir que hay arena. Y puedes, ¿verdad? Tirarte. Veo canchas de voleibol, veo más kiosquitos aquí a mano izquierda. Puedes venir aquí a caminar. Me voy a meter por aquí, solo para que lo vea y después seguimos recto. Mira, aquí había una casa que no pude ver, aquí en la Michigan, en esta misma calle. Eso cuando salgamos de aquí, te voy a enseñar esa casa. Yep, yep, yep. Es más, vamos a pedirle la dirección al GPS. Aquí es. Ajá, ¿qué vas a hacer, mijo? Aquí vamos. Dale, brother. Déjame enseñarte la playita aquí, no te me vayas. Que te la quiero enseñar para hacer algo bien chévere. Ajá. Aquí puedes ver muchas flores silvestres, muchos pájaros diferentes. Flora, fauna, típico de la florida. Que si hay lagartos en este lago, pues claro que sí, es parte de la florida. Pero ellos nos tienen, bueno, ellos se quedan allá y nosotros acá. Mira, aquí ves que tienes como una playita. Aquí en el verano, cuando hace mucho calor, esto se llena especialmente los fines de semana. O sea, ahí puedes ver la playita, ahí, cancha de voleibol, veo gente jugando allá, veo gente con picnic. Aquí veo el kiosquito que puedes alquilar, aquí a la derecha. Ve que tienen las mesitas estas. Algunos tienen barbecue, otros no. Ahora vamos a subir por aquí para enseñarte esta otra casa. Ya la conseguí. Déjame preguntarle al GPS, no te vayas. Ajá. Take me to 201 Michigan Avenue, St. Cloud, Florida, 34769. Sure, 201 Michigan Avenue. Esa misma es. Vamos para allá. Sí, no logré. Esta es una de las que voy a tratar de venir a ver mañana por dentro. Porque tiene una clave que, un candado que es un nuevo sistema. Ya. Con el que yo soy dueño, pues, de, soy miembro, no me funciona. Bueno, está aquí a mano izquierda. Para darte una idea de cuánto valen las casas aquí. Este, aquí a la izquierda. Sí, no. Mira, esta casa que está aquí, esta misma es, si no me equivoco, esta misma. Esta casa que está aquí se está vendiendo. Veo que tengo carros detrás de mi show. Voy a darle la vuelta al bloque. Pero mira, esta se está vendiendo. Esa que está vendiendo. ¿Ok? Bueno, no te me vayas. Mira, seguimos por aquí. Y es esta casa que está aquí. Esta no, es la que está detrás. Esta que está aquí con el ranchón. ¿Lo ves aquí? Ese ranchón es parte de la casa. Tiene piscina. Esta casa se está vendiendo. Esta casa tiene cinco dormitorios, tres baños. Déjame echar el cosito este para atrás. Cinco dormitorios, tres baños con piscina. Tengo permiso para verla, pero la llave electrónica que ellos usan es incompatible con la que ellos usan. Y estás a una cuadra de Lakefront Park. Míralo ahí. ¿Ok? Esta casita que está aquí. Mira qué linda. Esta misma es. ¿Quieres saber cuánto vale la casita? Pues claro que sí. Mira, te voy a dar la información. De nuevo, no la quiero ver por fuera. Solamente quiero... Tengo aquí. Viene, espérate. No te me vayas. Ajá. Dice aquí. Truco tuco para 201 Michigan Avenue, St. Cloud, Florida, 34769. Este es 1988. Cinco dormitorios, tres baños, 2,303 pies cuadrados o 214 metros cuadrados. No tiene hecho vain. Tiene punto. 38 acres de terreno. Este le dicen ese es Rafael Heredia de Salva América LLC. Y Rafael está representando al que vende la casa. Están pidiendo 595 mil dólares. Lo puedes comprar en cash. Financiamiento convencional. Financiamiento FHA. O financiamiento por veterano. Que tú crees que tú crees la casita. Al ladito del Lakefront Park. Tiene ya el columpio al frente. Tiene piscina atrás. Está brutal la casita. Al ladito del Lakefront Park. Míralo ahí. Está bien linda. Mañana voy a tratar de verla de nuevo por dentro. De nuevo tengo que apuntarme en otra asociación para poder verla. Pero está bien. Esta noche breve con eso. O mañana. Y si Dios quiere la puedo ver. No te me vayas. Si quieres que yo sea tu realtor. Quieres que yo te traiga. Quieres que yo sea tu realtor. Llámame. Soy Joe Rivera. Realtor Compropriate International. En Orlando, Florida. Mi número 407. 307-3006-318. Mi correo electrónico. Paraísoenhorlando.com Deja que la veas por dentro mañana. Bueno estoy viendo a ver si me dejan verla. No sé si Girasol tiene otro. Para mí. Para el cliente. Pero si no tengo a nadie. Aquí la voy a ver mañana. Si tienes preguntas. Acerca de comprar casas en el centro de la Florida. Llámame. Soy Joe Rivera. Soy realtor. Compropriate Outlet International. Llevo más de. Wow. 47 años viviendo en el centro de la Florida. Y más de 30 años. Ayudando a familias a comprar. Te quiero ayudar. Te quiero bendecir. Mira esto. Mira, mira, mira. Tienes tremenda marquesina aquí. Ok. Esto. Ya estamos en la misma casa. Y tienes la piscina acá. Mira. Mira la piscina. Claro que sí. Pero. De una hora. Quiero ver completa y bien vista por dentro. So. Mañana vuelvo. Este. Así que pendiente. A este canal. Ok. No te me vayas. Ajá. Si tienes preguntas. Llámame. 407. 3006. 3. 1. 8. O. Escríbeme a mi correo electrónico. Déjame un comentario aquí. Claro que sí. Y yo lo que quiero es ayudarte. Llevo más de 30 años haciendo esto. Si sigo aquí. Y llego al final allá donde ves el tráfico. Pero déjame arreglar esto. Donde esté el tráfico. Ahí será la 1.92. Doblaría a la derecha. Y como. 5 minutos. 10 minutos. Dependiendo del tráfico. Llego a la autopista. Al Turnpike. Y esa me lleva directo. ¿No? Si me. Si me. No me voy por el Turnpike. Me voy a tardar. Yeah. Una hora. Si me voy por el Turnpike. En media hora usualmente llego a mi casa. Al lado. Llego al lado. Universal Studio. Eso. Mira. Esto es bien lindo aquí. Esto me encanta. Aquí. Yes. Se puede vivir bien. Y tranquilo. El que viene aquí a vivir en paz. La consigue. Ok. Así que. Yes. Está bien lindo esto aquí. Tranquilo. Es la. Si tú estás buscando tranquilidad. Aquí. Mismito. Esto es sinónimo. Con tranquilidad. Ok. De nuevo. Vive la de. De campo. Pero tiene todos los servicios que necesitan. Ok. Y si no están aquí. Están cerca de aquí. Porque Kisimi le queda al lado. Olando. Le queda más lejos. Pero Kisimi le queda al lado. Y hay buenos hospitales en Kisimi también. Bueno familia. ¿Qué tú crees? ¿Te gustan los videos? Dale like. Compártelos. Dejame un comentario. ¿Sí? Estamos tratando de llegar a los 100 mil seguidores. Y gracias a ustedes. Llamo. Porque lo que es 88 mil. Estoy sorprendido yo mismo. Gracias por su apoyo. Gracias por. You know. Apoyar este canal. Este. Y compartir los videos. Con otras personas. Le da baldilla. All right. All right. Bueno familia. Espero que este video sea de ayuda y de bendición para ti. Soy Joe Rivera. De acá. De. Dios mío. De St. Cloud Florida. Y estoy aquí. Para ayudarte. Mira. Terminamos en la misma casita. Dios me los bendiga. Muy bien. Vamos abroken. Porque.